¡Muy buenas a todos Peñitas! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Joaquin Hell Un nuevo Roguelite, demo version, de acuerdo Vamos a ver, opciones Bueno, altita Vale, tampoco tiene esto muchas opciones, eh Aquí Opciones Bueno, vamos al lío Stargame Reaccionar personajes, solamente tenemos al aventurero, de momento gana un 20% de experiencia Todo en inglés El arco, venga Una flecha cada 3 segundos, le quita 10 puntos de daño Vale, al cementerio Vamos a ver Va como de horda, vale, un Roguelite ahí Aquí para movernos ¡Ay, que viene! ¿Cómo disparo? ¡Ay, ay, ay! Bueno Ah, va disparando solo, creo, eh Mórete el enemigo para dispararlo Pero vamos ¡Eh, eh, eh! Hemos subido de nivel Subo, dispara 3 flechas Eh, y este Pues está muy bien, misil de luz Una pequeña medicina Bueno, bueno Ahora vamos a salir con el arquito, ¿vale? La meto Ahí, dispara Vale Hay que ir cogiendo esto Hay que ir cogiendo esto No sé si las piedras también o algo A ver, colecciona monedas Ok, espíritu A ver, espíritu que nos protege Desataque Y el Firerun Yo siempre tiro de ataque Venga Ok, seguimos Venga, dale a la gatilla esta Venga, ahí me ha dado algo Ok, corre o algo Ni idea Eh Ahí, ¿cómo rompo esto, tío? Mirad, que vienen un montón, eh Que me rodean, tú Bueno, hemos subido Ataque 2 Eh Uf, sí, está muy bien Esto es de hielo, ¿vale? Y este No sé por ir pillando ya algo más Pero El ataque está muy bien Corre Tengo que coger más cositas Ay, ay, ay No hace nada Nada más que Así Vale, ahí A todo esto Ay, ay, ay Pero ¿y este? ¡Ojo! Bueno Esto me está complicando ya la cosa ¡Ay, ay, ay! Sube de nivel, bandolero Aquí viene otro mago Pero, hombre Dispara para abajo ¡Que me pilla la calavera! ¡Ay! Bien, hemos subido de nivel Defensa Dale ya Algo ya importante Aquí, hombre Este punto de daño Este quita dos puntos de daño A ver El Thunderstrike Ven Vamos a probarlo Vale, ahí, ahí ¡Grande moneda, hombre! Bien, bien Vale El que más va así, ¿vale? Hay que ir cubriendo bastante arma Y matando a toda la horda esta Pero, claro A ver ¿Cómo salgo vivo de aquí? ¡Guau! No me está quitando mucha vida ¿Eh? Que ni lo he visto, tío Me lo he comido Venga, otro nivel Nos trae Para Piedra Piedra No tengo ni idea De espíritu A ver Este nos protege, tío Un espíritu que nos protege Estaría bien Vale Venga Corre Si cogemos monedita O algo Madera y Experiencia, ¿vale? Venga, venga Ahí, dale Caña Esto Cuidado con las calabaras esas Donde estáis Experie No critica al rey Vale Porque todo de critical Estaría muy bien Critical Critical ¿Esto qué es? Ni idea ¿Qué era eso? Curado que Curaste Al 5 segundos Dice que se cura Y ahí Dale Caña A todo esto Tengo un montón De magos ya Persiguiéndome Venga A tu nivelito Yo creo que sí Pero estoy de movimiento Vamos un poquillo lento Vale Aquí Aquí Venga Vayan cayendo Me esquivando Claro Un día Ay, que me persiguen Toda Ay Vienen Me indica Una flechita Algo por ahí No sé Son La flechita La flechita Es que no sé Una flechita Es que no sé Al lado O es el misil Ligero El misil de luz Se quita muy poco La verdad Se quita más Un poquito más Creo Una flechita Es la S Vale Que tengamos ahí enfrente Les da caña A ver Un cofre ¿Cómo ha abierto? ¿Me han matado? Más y más salud ¿Lo tomamos, no? A ver Venga, vámonos Está bien eso Cuidado Me disparan Ahora voy cogiendo esto Ahí Vale ¡Eh! Parece que me ha hecho Una especie de imán No sé, tío El espíritu 4,9 segundos Venga Vamos con el Thumbbell Cuidado Cuidado No puedo curar Ahí Cuidado, cuidado Con las calaveras Ahí Ahí Ahora tenemos más poder A ver A ver Este también Que es mío Cuidado Cuidado Vienen todos ¡Ay! Que vienen todos Los magos estos Que me los matan, tío ¡Jejeje! ¡Ay! Que vienen Venga, otro nivelito Esquimista Bueno, sé, tío Convierte un enemigo Una pequeña medicina Cada 80 segundos Venga, vamos con la semilla de vida Esta Yo qué sé Semilla no Semilla o qué, tío Tengo una idea ¿Has costado semillita de esa o yo qué sé? Cuidado que me ha dado la calavera Cementerio El cementerio Múvete en la En la dirección Para encontrar un cofre De la flecha Cuidado, cuidado, cuidado 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 Me cura un poquito Bueno, cuanta peña, ¿no? ¿Y esto? ¿Por qué tantos? Toma, toma Ya vienen por el otro Cuidado, cuidado, cuidado 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 Bien, bien, otro nivel A ver Un escudo Que nos protege El boomerang del viento Venga, va el boomerang este Ok Ahí, ahí Tras el nuevo, tú A ver Ay, que me atrapan Coge cosita por aquí, bandolero Corre, 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 corre Vale Y dale a los boomerang Dale a los boomerang Eh, me ha salido un cofre Voy a por el cofre Aquí Aquí Aquí, por aquí Cofre A ver, ¿qué me da? Semilla de vida Dos Muy bien Ay, ay, ay A ver, salen más Podemos más poder Pero cada vez salen más Eh Me han dado, me han dado Cuidado Wow, es que me están rodeando Que Lo veas Understrike Queda muy bien Lo voy a subir Understrike Mira ahí cuánto dinero Aquí Ay, cuántas cositas Por aquí No Me han dado Me han dado Venga, otro nivel Voy a subir El espíritu Do Ok Voy a darme este También Ay, me han dado Pero bien Mira, mira, mira Haciendo daño Eh Tenemos ya un montón De poderes Vale Cuidado Cuidado Vienen 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 Guerreros Ya y todo Tío Ahí, ahí, ahí Me han dado Esto me lo llevo Ok 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 Está chulo, eh No veis más guerreros Y todo eso Vale, baratillo El juego Vale 20 pavos Me parece Ay, ay, ay Que me atrapan Que me atrapan Bien, otro nivelito Gana experiencia Hombre Yo creo que eso está muy bien Vale El de gana experiencia Que no nos rodeen Vale Toma Mago Venga Por aquí Experiencia Ay, ay, ay Que me cogen Y me agarra Ay, ay, ay Los magos Corre, corre, corre Me han dado veces Voy a esquivar Por aquí Cuidado, cuidado Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Me ha dado más potencia Ya, eh Me persiguen Todo Ay, ay, ay Nivel 15 Es como escapo de aquí Me están hinchando Y Y Yo Cofre Bien A ver A ver Tengo que correr Con fuego Wow Está guapo Critical power Está bien Pero Son el light Voy a subir este A ver que tal El del boomerang Vale Me parece también Interesante Tengo vida, eh Me están hinchando ahí Sí Ok No se rompe, tío Cuidado Que me rodean Cuidado Bueno, me han dejado Tichico de vida, eh Porque no me supero La vida, tío Me hacen fogo artificial Cuidado Vamos ahí Venga Estamos más nivel, tío Curarme Que no sé Cómo voy a curar Voy a intentar lo de mal Ahí Me cura un poco Cuidado Tengo otra vez Cuando el oro Mucho Mira la cantidad De ¡Eh! Un bob Y todo No me lo esperaba ¡Ay! Que viene el bob ¡Ay! Ahí, ahí está ¡Ostras, tú! ¿Está andando? ¿Cómo me ha dado? Un vida, tío Es la oscuridad Es la oscuridad ¡Ah! Es la oscuridad Muerto por la oscuridad, tío Bueno, gracias por jugar la demo Está guay A ver Vale, luego ahí También se pueden subir Y tal Y se puede continuar Volvemos al menú La verdad que me ha gustado, eh Ahí tenemos lo que hemos cogido Y tal Está chulo Pues ahí lo tenéis Walking Hell Demo versión Pues nada Un saludito Espero a todos Que os haya gustado Venga, nos vemos En la próxima Bye Bye